En esta película vamos a hablar de los niveles estructurales de las proteínas y en concreto de la estructura primaria de las mismas. Con los 20 aminoácidos esenciales hemos dicho que somos capaces de construir múltiples proteínas, cientos y cientos de proteínas que van a estar básicamente en la célula eucariota aportando diferentes funciones biológicas. Y aquí en esta diapositiva tenemos una serie de funciones biológicas que vamos a ir describiéndolas. Por ejemplo, los enzimas se caracterizan porque tienen una actividad catalítica, actividad que les permite catalizar reacciones químicas. Hay otras proteínas como la hemoglobina, las lipoproteínas y los transportadores de membrana que su función principal es la de transporte. En el caso de la hemoglobina se transporta oxígeno, las lipoproteínas transportan lípidos, los transportadores de membrana, transportan moléculas determinadas específicas para cada transportador. Hay otras funciones biológicas de las proteínas que son la de actuar como nutrientes. Por ejemplo, la caseína de la leche, que es una proteína mayoritaria en la leche, o la ovoalbúmina en el huevo, son proteínas que tienen naturaleza nutriente. La contracción muscular se lleva a cabo mediante la participación de dos proteínas como son la actina y la miocina, cuya función es llevar a cabo la contracción del músculo. Sin embargo, veremos que hay otras proteínas que tienen naturalezas estructurales, por ejemplo, el colágeno, la elastina o la queratina. Con el colágeno podemos construir los tendones. Los tendones tienen una fuerza tal que es comparable en la sección del colágeno a la sección del acero. La elastina es una proteína que permite una cierta elasticidad y que es muy útil para, por ejemplo, intervenir en los vasos sanguíneos para permitir su contracción y de esa manera impulsar a la sangre. La queratina para construir superficies duras, por ejemplo, las uñas, los cuernos de los animales, las pezuñas, etcétera. Hay otras proteínas que nos defienden de agresiones externas y son las inmonoglobulinas, proteínas que reconocen un antígeno y lo bloquean para evitarnos una infección. Y otras proteínas que actúan en la regulación de procesos, como son las hormonas o bien las proteínas G. Pues bien, con sólo 20 aminoácidos podemos construir cientos y cientos de proteínas y cada una de esas proteínas tendrá una determinada función. Y esa función veremos que está asociada a la subsecuencia de aminoácidos en la estructura primaria. En la secuencia primaria de una proteína es la sucesión de enlaces peptídicos que se van a formar entre los diferentes aminoácidos que van a constituir dicha secuencia. Hemos dicho hace un momento que los enlaces peptídicos tienen naturaleza planar. Aquí vemos cada enlace peptídico está en un plano y estos planos tienen un cierto movimiento en el espacio que viene regulado por los ángulos phi y psi. Phi y psi que son los ángulos entre el nitrógeno y el carbono alfa por esta parte y el carbono alfa con el carbono que está unido al oxígeno. Pues bien, en función de estos ángulos, estos dos ejes tienen un cierto grado de movilidad. Y claro, en función a esos movimientos y a la naturaleza de los planos en esa secuencia vamos a ver que esta estructura se puede plegar en su conjunto en el espacio en unas determinadas posiciones que son permitidas porque habrá otras torsiones entre estas secuencias que no son permitidas y por tanto no se nos van a poder formar. Bien, pues veamos ahora en esta representación que se denomina representación de Ramachandran porque Ramachandran fue el autor que propuso qué estructuras eran posibles según los ángulos phi y psi. Bien, aquí en este gráfico vemos que el ángulo phi puede oscilar entre menos 180 grados y más 180 grados y el ángulo phi lo mismo entre menos 180 y más 180. Es decir, esos son todos los posibles giros que podrían tener los ángulos phi y psi. Pero vamos a ver que solamente hay algunos que son permitidos por lo que hemos comentado hace un momento porque no todas las estructuras en el espacio son posibles porque se producen determinadas repulsiones que hacen que algunas torsiones sean imposibles. Pues bien, vamos a ver el código de colores. Las zonas que están en un color azul más oscuro son las zonas que son más probables. Veamos quiénes son. En esta región que oscila entre menos 60 y más 100 grados en esta posición tenemos lo que se denomina la hélice alfa dextrógira. Es decir, una hélice alfa que tiene un giro a derechas. Ya hablaremos de ella más adelante. En esta otra región, también en azul oscuro, tenemos otro tipo de plegamientos posibles que son las hojas beta antiparalelas y las hojas beta paralelas. Estas estructuras que formarán la estructura secundaria junto con la hélice alfa dextrógira y también con la hélice alfa levógira son estructuras permitidas. También en esta región, en esta región, estaría la triple hélice del colágeno y los plegamientos cruzados de hojas beta. Bien, ¿qué sucede en esta zona más clara? Pues en esta zona más clara algunos movimientos estarían permitidos para enlaces peptídicos siempre que no se produjeran interacciones entre las cadenas laterales debido a sus tamaños correspondientes. Y en la zona azul clarita, para que se formara aquí una estructura, se tendría que forzar mucho los ángulos para conseguirlos. Y finalmente, en la zona de color gris, ninguna estructura es posible. Pues bien, esto permitió a Ramachandam proponer que esa cadena primaria de enlaces peptídicos, pues podría tener solamente determinadas estructuras espaciales, como son la hélice alfa, bien dextrógira o levógira, y los plegamientos beta, bien paralelos o antiparnelos. En base a lo que hemos visto hasta ahora, a la naturaleza plalar del enlace peptídico y a las posibles rotaciones permitidas para los ángulos phi y psi, vemos que la secuencia primaria de aminoácidos en una cadena polipeptídica se puede ordenar en el espacio formando una estructura secundaria, como es el caso de la hélice alfa, o también el plegamiento beta, del cual hablaremos más adelante. Y estas estructuras secundarias se van a ordenar espacialmente formando lo que vamos a conocer como estructura terciaria. Y finalmente, esta estructura terciaria que pertenece a una única cadena polipeptídica se puede asociar con otras más formando lo que vamos a denominar la estructura cuaterraria. Es decir, que los niveles estructurales de las proteínas son cuatro. El nivel primario es la secuencia de aminoácidos. El nivel secundario es el primer plegamiento que se produce, es la hélice alfa o el plegamiento beta. Cuando las hélices alfa y los plegamientos beta forman, se agrupan en el espacio, constituyen la estructura terciaria. Y la agrupación de diversas cadenas polipeptídicas con sus correspondientes estructuras terciarias es lo que va a dar lugar a lo que conocemos como estructura cuaternaria de la proteína. Las proteínas pueden ser agrupadas en dos grandes grupos. Uno de ellos serían las proteínas de naturaleza globular y otras serían las fibrosas. Las más abundantes son las proteínas de carácter globular. Por ejemplo, aquí tenemos a una enzima, la lisocima. Es una enzima que está en las lágrimas y que actúa protegiendo al ojo de posibles infecciones. Pues vemos que la lisocima tiene una estructura terciaria que está compuesta, como vemos, por hélices alfa con plegamiento alfa. Aquí tenemos una, dos, tres hélices alfa. Tenemos plegamientos beta, aquí representados por estas flechas. Y después vemos una secuencia de aminoácidos que no tiene una estructura definida y que sirve para unir las hélices alfa entre sí con los plegamientos beta. Todo ello lo que hace es que esta estructura quede compacta y que las cadenas laterales de aminoácidos hidrofóbicos queden ocluidas en el interior de la proteína, evitando la interacción desfavorable con el medio acuoso que la va a rodear para cuando establezca su función. Hay, por el contrario, otras proteínas que tienen naturaleza fibrosa. Por ejemplo, el colágeno. El colágeno es una proteína fibrosa típica con una estructura secundaria secundaria. La cadena alfa. En la molécula de colágeno, tres cadenas alfa se agrupan formando lo que vamos a conocer como la triple hélice del colágeno. Aquí tenemos una cadena azul con otras dos cadenas de azul claro que están agrupadas entre sí, formando la triple hélice del colágeno. Como vemos, las características de estas proteínas fibrosas son completamente diferentes a las que denominamos proteínas globulares. En las proteínas globulares se crea en su interior lo que hemos denominado como un núcleo hidrofóbico. Hemos dicho ya en repetidas ocasiones que las cadenas laterales de aminoácidos que tienen naturaleza hidrofóbica repelen el agua y, por ello, fuerzan a la estructura de la proteína a adquirir una estructura espacial que permite que estas cadenas laterales estén interactuando entre sí y, a su vez, estén excluyendo el agua. Con lo cual, se generan unos núcleos hidrofóbicos en el interior de las proteínas globulares porque el agua no está presente ahí y, sin embargo, hay una interacción favorable que es las interacciones entre cadenas laterales hidrofóbicas. Bien, en la situación de la derecha es diferente. Aquí tenemos, fijaros, dos cadenas laterales de un aminoácido, un aminoácido aquí en este color y otro aquí, tienen por su naturaleza hidrofóbica una interacción negativa con el agua que las rodea a estas cadenas laterales. De hecho, están excluyendo el agua. En base a ello, estas dos cadenas laterales tenderán a agruparse y, con ello, van a conseguir eliminar moléculas del agua de la zona donde se va a producir la interacción. Y, de este modo, se consiguen estabilizar estas dos cadenas laterales hidrofóbicas cuando, entre ellas, se unen y excluyen las moléculas del agua al exterior. Esta situación es energéticamente más favorable que estas otras dos postuladas. En base a ello, en esta situación, nos va a generar la formación de esos núcleos hidrofóbicos o apolares cuando la proteína está sometida a un entorno acuoso.